¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca seguir con el santuario de esta temporada 4 que no hemos sacado todo. Y ya tenemos disponible en la tienda Premium lo que es el traje de Kung Lao. Ahorita lo van a ver. Que es el de Kung Lao Cameo. Que tenemos por aquí que es de Mortal Kombat 3. Pero este traje se puede sacar en el santuario. No necesitamos comprarlo. Simplemente con tener monedas y poder venir al santuario podemos sacar el traje del cameo. Así que es lo que voy a buscar principalmente en este video. Voy a hacer 30 tiradas y buscar ese Kung Lao. No sé cuántas cosas me queden. Pero bueno, equipo de Asherah. Muy bien. Quiero ese Kung Lao. Me gusta mucho ese traje de Kung Lao a mí. Pues lo quiero. Lo necesito. Oh, siguiente de Asherah. Nice, nice, nice. Un equipo de Asherah y skin de Asherah. Bien. Por aquí. Skin de Nitara. Ok. ¿Vamos bien? Puras cosas buenas. Skins y equipamiento. Nada de tarjetas. Ni arte. Ni nada de esas cosas por el momento. Tana. Kung Lao. ¿Dónde estás Kung Lao? ¿Dónde estás Kung Lao? ¿Dónde estás Kung Lao? Una paleta. Eso se me hace muy chistoso. Que realmente lo que me salió de Asherah y de Nitara son paletas de colores. Y sale como skin y luego uno salen como paletas y así. Oh, y esta máscara de Scorpion se ve buena, ¿no? Se ve padre. ¿Cuánto llevo? ¿Cuatro? Llevo cuatro. Llevo como seis, siete tiradas. Voy a contar siete. Con esta ocho. Se ven bien los ojos rojos. Tiene pura cosa buena está saliendo. Pura cosa rica. Siempre acabo perdiendo el conteo de lo que... No me gusta el concepto del cabello verde. El conteo de los tiradas que llevo. Tiene pre-smoke. Nice, nice, nice. Oh, este se ve bien para reptile, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Pensé que era una máscara. Es el corazón de Geras. Pensé que era una máscara. Dije, ¿para quién es esta máscara? Una máscara estilo cabal o algo así. Oh, esta no se ve tan mal en realidad. Esta es skin de Melina. Se queda bien el estilo a Melina así. Ok. Ok. No se ve bien ese size de Melina. No me gusta cómo se ve. Venga, Kung Lao. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Skin de reptile, ¿ok? Venga, no sale Kung Lao, ¿eh? Ah, me sale una skin de Kung Lao que no es el que estoy buscando. Ok. 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 Kung Lao. Es de Liu Kang. Pensé que era de... De Li Mei. Este se ve bien. Me gusta cuando se ve este traje así de esos colores en Shansung. Ok, a las de Nitara. Necesito el traje de Kung Lao. Yo como 25 tiradas, según yo. No encuentro el de Kung Lao. Ok. Creo que voy a hacer más de 30. Necesito mínimo el traje de Kung Lao. Una vez. No me gusta cuando se ve en Scorpion ese color. Creo que llevo 30 tiradas, pero voy a hacer más. Pero dame mi traje de Kung Lao. Zab Zero. Zab Zero. ¿Pues eso? ¿Santuario completado vuelve por recompensa a la siguiente...? ¿Qué? A ver. Ya completé el santuario. Ok. Pero sigo sin entender. ¿Por qué? Si ya completé el santuario. No obtuve esto. Y no dice que es exclusivo de la tienda Premium. Este es un skin que debería salir en el santuario. ¿O hay otra manera de conseguirlo? ¿De vez hay otra manera? Por ejemplo, este es de santuario también. No tiene la estrella. Por ejemplo, este de Zab Zero solamente es de tienda Premium. Y tiene su estrellita arriba. Este también. Este también. Estos no. Este tampoco. Pero entonces, ¿dónde saco esto? No entiendo dónde sacar ese skin de... ¿De Kung Lao? ¿Ya completé el santuario de esta temporada? Mmm. No entiendo. No entiendo cómo sacar ese skin. No. No pienso comprar un skin de un cameo. Y tampoco creo que le hayan agregado niveles. ¿No? Ok. Voy a investigar cómo... Oh, mira un parche. Pero es el parche ya, ¿no? Voy a investigar entonces cómo sacar ese skin. Porque no tiene sentido que... No sea exclusivo de tienda Premium. Pero no está en el santuario. Pero tampoco... O sea, no es exclusivo de tienda Premium. No se tiene que comprar fuerzas aquí. Pero tampoco sale en el santuario. Entonces, ¿dónde se obtiene? Voy a investigar dónde se obtiene ese traje. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren más contenido. Twitch.tv. O no. Sulfate. O donde hago stream de los juegos. En TikTok me encuentran como SulfateG. En Instagram como DanSulfate. Si son nuevos y les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita. Para que les llegue notificaciones de todos los nuevos videos. Si resulta que para conseguir el skin de Kung Lao se tiene que hacer algo específico. Con mucho gusto se los voy a subir. Porque este traje. Este traje de Kung Lao. Que es de cameo. Está más caro que este. De Sub-Zero que es jugable. Que este costó 600 cristales de dragón. Con 6 colores y una máscara. Aquí solamente son 6 colores para un cameo. Que en una pelea ha de tener alrededor de 40 segundos. Se va a hacer mucho en pantalla. Este costó 500 cristales de dragón. Está muy caro. Está muy caro. O sea, para un skin de personajes jugables. Cuesta 500 y 600. Y uno de cameo 780. No sé, está muy caro. Pero bueno, voy a investigar. En fin, los veo en otro video. Adiós.